Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Yo soy el coordinador de instructores de Escuela de Capacitación Regional 9 y estamos dictando capacitación. Hoy toca, desde ayer que estamos, toca Santa Teresa. Más o menos es el cronograma como está armado desde el principio a fin de año. O sea, se divide en distintos cuarteles por la logística y por un montón de variedades que exigen los instructores. Desde Chanear Ladeado a Pabón Arriba tenemos, pasando por Peirano, Alcorta, Melincué, Firmat y todos los pueblos de Chanear Ladeado hacia acá. ¿De alguna cosa en especial o se le enseñó de todo un poco? ¿Qué específicamente es el curso? Está dividido en materias. En todas las materias se da capacitación, hay distintos instructores. Hoy acá nos tocó dar la parte de agua, que se llama agua 1 para aspirantes a bomberos y agua 2 para aspirantes a suboficiales. Las estructuras de los bomberos de acá son cómodas, ¿qué te parecieron? Excelente, excelente. Creo que como en todos lugares donde nos toca trabajar a nivel regional y a nivel provincial, excelente. En todos los cuarteles, año tras año se van tomando distintos cuarteles para no dejar a ninguno afuera. Sé que todos los cuarteles de esta regional, que es la Regional 9, están capacitados como para soportar toda inquietud que tengan los instructores. Muchas gracias a ustedes, sé que estuvieron trabajando durante todo el fin de semana. Quizás nosotros por ahí no podemos hacerle tanto caso a todo lo que está a nuestro alrededor porque estamos más abocados a lo que es capacitación y no queremos que se nos escape en detalle. Tratar de trabajar lo más profesionalmente posible y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.